Un día como hoy, hace justamente 23 años, estábamos nosotros en entrega de guardia en la clínica hispana en Connecticut, en New Haven, Connecticut, recibiendo todos los pacientes del día. Era el 11 de septiembre de 2001. Y en lo que estábamos ahí, en la entrega de guardia, ahí se hablaba español, porque era en la clínica hispana de Yale New Haven Hospital. Creo que a las 11 fue el primero. Entra una secretaria puertorriqueña y dice que una avioneta parece que chocó con el World Trade Center. Bueno, seguimos trabajando. Y creo que media hora después, ¿no? Cuando choca el segundo avión, entra y dice, se está acabando el mundo. Ustedes saben cómo somos los latinos. ¡Ay, se está acabando el mundo! Otro avión chocó con la Torre Gemela. En ese mismo momento, hace 23 años, me llama mi padre, desde aquí, desde Santo Domingo. Mi hijo, ¿cómo tú estás? ¿Tú estás viendo lo que está pasando? Ustedes están cerca de Nueva York. Conérico está ahí al lado. Y yo, sí, sí, déjame ver. En ese mismo momento, hablando con mi padre, todo eso sucedió uno atrás de otro. Todavía en aquella época, hace 23 años, los médicos utilizábamos beeper. Teníamos celulares. No había celular inteligente, pero existía el beeper. Y yo tenía el beeper colgado aquí. ¿Qué pasa? Desde que tú llegas a un hospital americano, lo primero que te hacen es entrenarte en la seguridad del beeper. El beeper tiene diferentes pitos. Y el normal que uno lo tenía era pipi, 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 ¿verdad? Pero hay uno que es de todos los beepers, que es el de emergencia, le decían así, emergencia nuclear, emergencia nacional. Y uno relajaba siempre con ese sonido que un día iba a sonar, pipi, efectivamente. Hablando con mi padre, comenzó a sonar los beepers de los diferentes, habíamos dos psiquiatras, un par de psicólogos, los enfermeros. Los beepers comenzaron a sonar como si fuera una emergencia nuclear, así como en las películas, que uno lo ve, que pasa algo y comienzan a sonar todos los teléfonos, así mismo. Y nos dirigimos entonces de la clínica hispana al lobby de lo que es el Yale New Haven Hospital en New Haven, Connecticut. Y recuerdo a las tres horas de estar ahí todos reunidos, que el jefe de desastre, así se llama, en todos los hospitales hay una unidad de desastre, que el jefe de desastre, dice que en este caso no íbamos a necesitar cirujanos ni ortopedas porque no habían heridos, que lo que íbamos a necesitar era tinta, porque aquí o te salvabas o te morías. Y fue así. No hubo tantos heridos, sino que los que se murieron y los que se salvaron. Y la tinta era para reconocer a los muertos. Y así empezó esa nueva realidad de la humanidad, el 11 de septiembre del 2001, que ustedes la conocen, hasta el día de hoy. Fuimos testigos, estuvimos, como se dice, acuartelados, esperando el llamado para nosotros ir a asistir, todos los médicos que vivíamos en las alrededores de Nueva York. Estábamos en queue, como se decía, para ir a ayudar al hermano estado de Nueva York, nosotros que vivíamos en Connecticut. Ya hace 23 años de ese acontecimiento. Y justamente hablando de los Estados Unidos, ayer estuvimos presenciando, lo vimos enterito, este debate por la presidencia norteamericana entre el viejo Trump y la novata Harris. Señores, ustedes conocen en Instagram, que sale mucho, ese estudio donde te dicen a ti, piensa en la palabra alquiler o en la palabra bicicleta. Entonces, después, la persona dice una oración y tú escuchas lo que pensaste. Tú escuchas alquiler si pensaste en la palabra alquiler y si es bicicleta, tú escuchas bicicleta, escuchando todos el mismo sonido. ¿Qué quiero decir? ¿Qué significa esto? Muy simple. Que el cerebro escucha lo que le da la gana. Que el cerebro escucha lo que quiere oír. ¿Usted conoce a alguien que luego del debate cambió de opinión? ¿Usted escuchó el grupo de esto no es radio? Todos defendieron al que defendían antes. Nadie cambió de opinión. Entonces, realmente sirve el debate. Realmente hay gente neutral que decidió cambiar su voto ayer después después de escuchar a Trump o después de escuchar a Kamala Harris. Sí, pero una minoría. Es muy poca la gente que cambia de opinión después de un debate porque todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos ese sesgo de confirmación. De eso hemos hablado mucho. Inclusive hablamos del efecto Dunning-Kruger de la gente que se cree que sabe y no sabe nada y cree que es inteligente. Que eso es lo que yo le aplico a muchos de nuestros staff del recetario. ese efecto Dunning-Kruger en que tú entras cuando tomas una posición fanática. El efecto Dunning-Kruger en lo fanático ellos creen que son los que saben ellos son los que tienen la razón. Entonces así mismo sucedió con este debate nosotros lo escuchamos tratamos de ser imparciales sin embargo no pudimos tratamos de ser neutrales sin embargo no pudimos porque luego del debate yo me pregunté quién me había impresionado más y me analicé y terminé diciendo bueno quizás me impresionó más Kamala porque teníamos una imagen de que Kamala no era buena en el debate y resulta que la muchacha habló de una manera bueno mucho mejor que Biden en su primera época y posiblemente hasta mejor que Hillary Clinton cuando los debates el viejo Trump tiene su misma posición nosotros vamos a hacer lo mismo pero Trump es Trump y Trump cogió el lado débil la pechuga de Kamala que era Biden y le decía porque Biden ella al final se ha maquillado y le dijo que yo no soy Biden señor Trump yo soy Kamala y al final Trump en una retórica superficial como la que es le dio un golpe fuerte cuando le dice pero usted tiene tres años y medio en la Casa Blanca y no ha hecho nada eso es retórica porque ella no es la presidente pero es la vicepresidente entonces en otras palabras todo el debate estuvo marcado por la retórica y los clichés neuropsicológicos los debates están hechos para crear emociones los que son pro Trump elevaron su emoción pro Trump y los que son pro Kamala levantan el estigma el estigma no no voy a decir el estigma el discurso de Kamala cuánta gente que usted conozca cambió y esa es la vida señores los psiquiatras y los psicólogos no podemos pretender cambiar a un ser humano por nuestras ideologías porque nuestras propias ideologías están sesgadas por nuestras propias emociones yo no puedo atender un paciente ya con un sesgo con un sesgo emocional y un sesgo ideológico total en esta época las ideologías se fueron al carajo por eso a veces cuando veo que los psicólogos que trabajan en mi programa toman posiciones radicales ideológicas ustedes las notas las notan más que con otros personajes porque decir carlos velo sí carlos velo está aquí para eso carlos velo es religioso y punto y su posición es hablar de religión pero cuando usted ve que otros psicólogos toman una posición también radical frente a la radicalidad de carlos entonces pierden pierden la naturaleza psicológica de su esencia y oficio por eso yo me quedé analizándome luego del debate porque me gustó más x que y y puse obviamente mi sesgo emocional en la interpretación del debate usted no cambió usted sigue a Trump y va a seguir a Trump usted es del partido demócrata y le dio el triunfo a Harris eso es esa es la realidad real si es cierto que hay un 12 11 9 8 a veces 15% de la población que puede cambiar de opinión luego del debate y usted dice sí doctor pero es que el 10% de la población es la que decide las elecciones cierto el 10% que fluctúa a veces se va a los demócratas a veces se va a los republicanos igual que aquí es el que decide quién gana o no en las elecciones dominicanas es un poquito diferente ahora con quien sea que usted esté con Kamala con Trump usted se dio cuenta de cómo cada uno de ellos manejaba los temas vuelva al debate Abinader Abel Luis vuelva al debate cójalo de nuevo y vea el debate de ayer aunque usted no esté con Trump o con Harris pero vea el debate y dése cuenta de la diferencia cualitativa en los discursos véalo para que usted se dé cuenta por qué los Estados Unidos es primer mundo y por qué los dominicanos somos tercer mundo que quiera decir que somos un segundo mundo o un país en vía de desarrollo sí en semidesarrollo y esa es la realidad a mí no me pega como psiquiatra hoy miércoles el día mío en el recetario decir que ganó Trump o que ganó Kamala eso es un problema suyo y estará definido por el sesgo emocional e ideológico que usted tiene sus prejuicios dominan dominan los prejuicios dominan nuestro cerebro le gusta el placer la cháchara y lo fácil por lo tanto usted el debate o yo cinco minutos y le va a dar la razón al que usted quiera dársela esa es la realidad real del 95% del mundo de lo que vivimos si vimos el debate plagado de clichés neuropsicológicos tradicionales y típicos cuando se refería Trump a Kamala más que a Kamala se refería a Biden para poder emanar el anti-Bidencismo que se ha creado cuando Kamala hablaba le hablaba le decía cinco veces que había estado cinco veces en juicio que era un delincuente y por ahí se iba entonces esos son recursos típicos tradicionales y normales que se usan en los debates pero de que tuvo bueno y hubo calidad en el debate definitivamente los dos candidatos los dos candidatos estaban muy bien preparados entonces dice ay ni modo no van a ser presidente del país muy importante del mundo así es así es eso es una realidad pero si usted conoce la historia de los debates se da cuenta de las patanadas que han pasado en los debates americanos si no ve el debate de Nixon vea el debate del otro no Gerald Ford ni Truman cuál era el que estaba en el 60 Johnson vea los debates para que usted vea lo que son metidas de patas grandes en los debates el tema de hoy aparentemente si metí el tema del 9-11 y metí el tema del debate estamos hablando de dos cosas que pasaron en los Estados Unidos no ayer justamente ayer justamente hablamos y pusimos un ejemplo principal de la juventud latina principalmente la juventud dominicana o de origen dominicano allá en los Estados Unidos hicimos un análisis ha traído mucha controversia ese es el objetivo de este programa el objetivo de este programa es que ustedes piensen que haya controversia a mí no me importa si usted está a favor o en contra mía porque yo nunca le voy a pedir su voto entonces a mí me importa un carajo su voto entonces lo único que yo quiero que usted piense en contra a favor o empate conmigo como usted quiera pero piense eso es lo que nosotros hacemos esta hora y 10 minutos hora y 5 minutos hora hora y 20 que dura el recetario y que se extiende en la YouTube y se hace infinito en la YouTube es simple y sencillamente para que usted usted tenga un espacio donde use el caco donde use el cerebro va a estar de acuerdo para atacarme para no atacarme para atacar a Eladio a Carlos a Noel a Manauri eso es eso es lo que aquí importa lo que pasa que el sesgo más importante que tiene el ser humano es el sesgo personal o sea hay gente que no está de acuerdo porque yo soy de las estrellas orientales y ya se hace enemigo mío hermano ah si yo soy católico ateo agnóstico o ignóstico ya usted está en contra mía amigo esto no es para eso esto no es para eso entonces usted ve en los comentarios del programa cuáles son los comentarios normales cuáles son los comentarios excelentes y brillantes que hay muchos y usted se da cuenta cuáles son los estúpidos y los estúpidos no se merecen ni que le mencione la S son estúpidos hay que hay que guardarse una vocal hay que ahorrarse una vocal al mencionar y usted lo nota cuáles son los comentarios estúpidos en nuestra plataforma en el recetario no somos plataformas sino el programa la plataforma es a lo foque una pregunta mano negra háblame en telepatía porque mano negra no habla que pasaría si este programa saliera en la plataforma grande pasaría algo diferente oíste Santiago vamos a una pausa en los años 60 un psicoanalista un psiquiatra un psiquiatra psicoanalista de corte de formación psicoanalista comenzó a notar que el ser humano veía la vida bajo el cristal en como estuviera su ánimo repito dice lo siguiente pasamos de la psicopolítica de la biopolítica de Michel Foucault la biopolítica la política el el estudio y el 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 hacer del poder era sobre el hombre biológico era sobre el hombre te meto preso te digo que no te doy una pela pasó de la biopolítica a lo que Bill Shulhan le llama la psicopolítica ya el poder no va en contra de tu cuerpo ya el poder no te mete preso ya el poder te mete presión psicológica y es ahí donde está la trampa de este postmodernismo ya el estado el poder leas el mercado te manipula psicológicamente y no te tiene que manipular disciplinariamente ya para usted obtener el máximo y explotar el máximo de un ser humano no hay que darle un latigazo simplemente hay que decirle si se puede 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 y el mismo se auto explota ya quien explota no es el estado es uno mismo y uno lo vive a diario cuando usted trabaja en la trampa que usted trabaja online usted no se ha dado cuenta que online usted le dedica más hora al trabajo que cuando usted tenía que coger una tarjeta y punchar night to five entro a las nueve salgo a las cinco entro a las nueve salgo a las cinco entro a las nueve salgo a las cinco ahora no ahora usted trabaja 18 horas al día porque usted está comiendo y tiene la pantalla abierta usted está con un amigo y usted interrumpe la conversación para ver si le mandaron el email o no entonces usted se auto explota ahora antes lo explotaban a ustedes y ese paradigma es muy tramposo eso es una trampa en que hemos caído los habitantes los que estamos vivos en el 2024 porque nos damos la impresión de que vivimos vivimos en una libertad vivimos en una libertad donde yo puedo decir lo que me da la gana por aquí pero al final al final es una nueva forma de trampa que se llama psicopolítica ese es uno de los libros de eso viene de las ciencias cognitivas la psicología por eso es que estamos en este momento de la vida en el mundo más psicológico por eso es que hay 70.000 personas estudiando psicología mal estudiando psicología como se estudia aquí todo mal pues no vamos a hablar nada más de los psicólogos el que está estudiando derecho está estudiando mal derecho pero bueno lo que hay son 70.000 estudiantes de psicología en el mundo en el país ¿por qué? porque la psicología es lo que rige el mundo actual y de la psicología la emoción ¿cómo le sacamos una emoción al individuo? no como le sacamos un sentimiento sentimiento dura más usted necesita algo inmediato la emoción y eso fue lo que fueron buscando los candidatos de ayer buscar esa emoción para que en 55 días le den el voto al quien más lo emocionó entonces volvemos a la trampa la trampa sobre la trampa ok perfecto yo saco una emoción ¿verdad? pero resulta que la emoción que yo saco va a estar definida por mi estado mental ahí entró de nuevo Beck quiere decir que la emoción que me sale está sesgada por cómo me siento y de ahí es que nos vamos a los filósofos y decimos Concho con razón dicen los grandes filósofos que no hay hechos que hay interpretaciones de los hechos eso lo dijo Nietzsche hace muchos años más de 100 años 130 años atrás 130 y pico de años atrás no hay hechos hay interpretaciones y cada ser humano hace una interpretación diferente al hecho dependiendo cada ser humano de cómo se siente en el momento por eso la terapia cognitiva conductual es tan importante y efectiva porque la terapia cognitiva conductual lo que hace es cambiar ese pensamiento automático en la cual tú te manejas si estás deprimido ¿cuál sería el pensamiento automático de una persona que esté severamente deprimida? un pensamiento pesimista un pensamiento culpable un pensamiento desanimado un pensamiento con mucha culpa ya lo dije ¿no? y con poco futuro entonces la terapia cognitiva conductual te dice no, no espérate cuando tú veas un hecho vamos a reaccionar diferente cambia tu pensamiento y ahí entra la dinámica de manera superficial explicado por mí cómo se maneja la terapia cognitiva conductual que sigue siendo y será por los próximos años la terapia más efectiva definitivamente de la terapia cognitiva se han ramificado 300 terapias diferentes y ahí han salido es de la terapia cognitiva que han salido los famosos ultra famosos coach la mayoría de los coaching son basados en terapia cognitiva la gran mayoría esa positive psychology la psicología positiva es pura ramificación de la terapia cognitiva esa vieja terapia psicoanalítica ese lenguaje freudiano lacaniano yunguiano jasperiano no 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 ya eso no se usa ahora todo es rápido el momento la emoción psicología positiva y en eso yo le explicaba a los psicólogos que no es que uno está en contra de los psicólogos señores pero que hay unos tiguerazos por ahí que son coaching y son mucho mejores psicólogos emocionalmente diseñados para sacarte una emoción más que una carajita que se pasó cuatro años estudiando psicología en una universidad que no habitó la vida que no conoce de la vida que no ha tenido mundo y tenga un título porque pasó todo su examen hizo todas tus tareas en psicología clínica entonces hay que coger mundo hay que coger mundo para trabajar en el mundo no hay que consumir drogas para ser un buen terapista de drogas pero hay que conocer de las drogas hay que haber vivido ese mundo para entenderlo eso es muy importante que lo entiendan porque un oncólogo no tiene que tener cáncer para curarte del cáncer ¿verdad que no? ni un cardiólogo tiene que tener la presión alta para curarte la presión alta bueno es el mismo modelo pero no hay dudas no hay dudas de que la experiencia es vital para transmitir el conocimiento y para dar conocimiento no hay duda entonces bueno doctor pero hace 30 años usted no tenía experiencia no hace 30 años yo estudiaba y estudiaba y estudiaba y no tenía la experiencia que tengo ahora y entonces cuando usted era mejor médico doctor cuando usted salió de la universidad que tenía todos sus conocimientos al día ahí en el 2002 o ahora en el 2024 yo le digo no manito imposible si tú te mantienes estudiando si tú te mantienes al día con la experiencia de 20 años de que tengo por supuesto que yo soy mejor médico ahora que hace 22 años ah pero eso se da en toda la especialidad doctor porque los cirujanos que salen ahora que son muchachos que juegan video son mejores cirujanos que los de antes eso es relativo si la laparoscopía los nuevos sistemas un muchacho de ahora lo maneja más fácil pero el día que hay que zajar un abdomen para ver lo que hay búscame un cirujano que tenga 30 años de experiencia entonces todo en la vida tiene su precio y su ranking en el único sitio donde se pierde rápidamente el ranking es en los deportes quizá Mary Lady ya no gane oro después porque pasaron cuatro años entonces por eso es que a los deportistas hay que darle mucha psicología y cuando se gana su chelito que lo guarde porque el deportista no dura 10 años la carrera de un deportista lo más que dura son 10 y 15 años dependiendo del deporte Mary Lady ganó una medalla el milagro de Félix Sánchez que ganó dos fue en ocho años y ya se acabó entonces es importante entender que la psicología que hay que aplicarle a un atleta es muy parecida a la que hay que aplicarle a un artista ¿cuántos artistas hacen una buena hacen una buena una buena canción y nada más en esa? entonces si tú hiciste una buena canción guarda tu cuarto que tú no sabes si tú vas a hacer otra pero lo gastan todo y por eso la mayoría de los artistas que no pegan mucho son pobres y se dedican a otra cosa en la medicina no en la medicina usted puede pasar 40 años de ejercicio ¿verdad? bueno 40 años obviamente cada día tú coges más experiencia el tema de hoy ha sido random como digo yo así que yo quisiera hablar un rato con ustedes vamos a tomar una pausa atención vamos a tomar una pausa para entonces entrar con cualquier pregunta que usted tenga hoy estoy yo medio en debate medio en melancolía ¿por qué melancólico? porque viví el 9-11 viví el 11 de septiembre lo viví ahí no oí la explosión porque estaba a 90 millas pero estaba cerca estaba muy cerca y tenía en ese momento decenas de compañeros médicos en el lugar de los hechos recuérdense señores y un saludo a mi amigo José Abel González de la clínica Abel González José Abel ese cirujano dominicano que estudió en Estados Unidos con nosotros que volvió al país allá en la clínica Abel González salió en una revista porque él su hospital quedaba a menos de 2 kilómetros 2 kilómetros o sea él sintió el humo todo ese polvo que entonces lo vivió y hay una escena una foto creo que es en Newsweek que aparece él como médico vestido de médico ya usted sabe en la marabunta que se armó ahí así que un saludo a José Abel González de la clínica Abel González vamos a tomar una pausa atención producción para entonces después de esta pausa la cual está llena no, no está llena de anuncios ustedes saben que este programa está subsidiado por la plataforma creo que hay uno mira que bien vamos con una pausa y después vamos con ustedes vamos con ustedes señores ayúdenme la gente que nos escucha por la radio la gente que está allá en los países como digo yo los que estuvieron por allá en Nueva York los que viven en Nueva York Connecticut New Jersey recuerdo gente decirme New Jersey esa gente que vive ahí en la zona de de como que se llama Dios mío se me fue el nombre del puerto famoso Bethany 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 no como que se llama el puerto el puerto gigante de New Jersey bueno la zona que vive por ahí que vieron se veía clarito cuando cayeron las torres buenas 5 6 6 9 3 9 3 5 6 6 9 3 9 3 señores eso nos marcó a la sociedad pero ya hay una generación que no que no había nacido cuando cayeron las torres gemelas gente joven 21 años imagínese usted 23 años de eso buenas buenas bueno doctor yo estoy llamando una duda que tengo sobre como afecta a una persona el no desconectarse totalmente algo que me pasa mucho a mi yo viendo mucho esto no es radio recetario que yo veo cierta persona con cierta edad yo me voy acercando y yo digo contra pero yo no sé no tengo ese conocimiento entonces me pasa mucho que yo me pongo a leer y a veces ah no que si estoy en la playa estoy pensando contale yo debería estar leyendo aquel tema estoy almorzando yo estoy perdiendo tiempo debería estar aprendiendo otra cosa a veces digo yo que incluso yo he olvidado como 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 divertirme si mi duda es esa como como me afectaría eso en lo personal mire mi hermano usted ha dado en la clave usted ha dado en la clave en la vida en la vida todo es el equilibrio no todo es malo no es que usted no pueda hacer todo el exceso lo que hace daño si usted nació con el celular usted tiene que vivir con su celular pero si usted va a levantarse a las 6 de la mañana verdad usted tiene que apagar el celular a las 10 porque esas son las 8 horas de dormir un ejemplo 7 horas de dormir apáguelo a las 11 eso que tú estás diciendo es el mismo problema que hay con el vape con el vape le voy a explicar el vape le dicen vape pero la gente le dice vape no ustedes no porque yo hablo inglés y ustedes no yo estudié en inglés fresco ustedes no saben de esa vaina ustedes no hablan inglés ninguno ustedes no estudiaron en colegios bilingües coño tú sí tú eres un riquito pero los otros no aquí los muchachos no le dicen vape los viejos le dicen vape que no conocen el inglés vape o veis lo que sea que pasa miren la diferencia miren el truco oiga el truco cuando usted estaba en los años 60 70 que nada más había televisión o radio usted ponía el canal que le tocaba el canal 9 lo ponía y usted tenía que tirarse el gol de la semana y usted tenía que tirarse la noticia del 9 y si usted se paraba al baño ya usted perdía la noticia si usted se paraba a beber agua usted se perdía la noticia en esa época en esa época uno perdía el tiempo viendo televisión pero también el tiempo físico porque usted físicamente tenía que estar frente a la televisión oiga la trampa de hoy ya para usted estar frente a la pantalla usted no tiene que estar en el lugar donde está la pantalla sino que la pantalla está con usted la pantalla se ha convertido se ha convertido en parte de ti de tu dedo de tu dedo entonces tú no te desconectas porque siempre andas con la pantalla entonces ahora es más difícil desconectarse que antes hay que hacer un esfuerzo mayor por apagar el maldito celular es más difícil yo tengo 23 años ejerciendo la psiquiatría 24 horas al día en República Dominicana pero no fue hasta hace un año y pico que ya me dice Guerrero ya tú estás viejo coño tú no puedes seguir así pues yo le contesto a todo el mundo y todo el mundo lo sabe todos mis pacientes saben que yo le contesto pero yo le contesto ahora por Whatsapp antes yo tenía prendido el ringer del teléfono ahora no ahora todos mis pacientes se comunican conmigo por Whatsapp y en el momento que yo pueda ahorita hubo un descanso yo abrí y vi cuáles eran las llamadas de emergencia en otras palabras ahora es más difícil despegarse entonces con el vape pasa lo mismo cuando usted fumaba cigarrillo que era peor que el vape oiga bien claro el vape no ha demostrado que produce el mismo cáncer que produce el maldito cigarrillo pero cuando usted tenía que fumar cigarrillos normales usted tenía que salir de la oficina irse al rinconcito donde fumaban lo que fumaban entrar con un bajo a cigarrillo y se lava la mano y los dientes y se fumaba al día 20 ¿qué pasa ahora? que la trampa es que el vape usted lo use en la oficina en cualquier lugar en la iglesia que usted quiera manejando todo el tiempo porque el bella no hiere usted está durmiendo y usted se despierta y se da un vapazo todo el tiempo entonces ¿qué pasa? es cierto que el riesgo del humo quemado del cigarrillo ha disminuido pero la cantidad de nicotina y la adicción a la nicotina que están teniendo nuestra nueva juventud es increíblemente más alta entonces ¿qué pasa? usted tiene el demonio al lado suyo en todo el tiempo yo podría tener un vape aquí hablando con ustedes y de un momento a otro lo hago mientras que el cigarrillo había que irse para un lado entonces en Estados Unidos donde ya tú no puedes fumar ni siquiera en lugares públicos casi cerca de gente en un hospital en un hospital en Estados Unidos tú tienes que cruzar la acera al frente imagínese usted en la décima planta que se quiere fumar un cigarrillo y usted tiene que bajar le va a tomar media hora fumarse un cigarrillo pero ¿qué pasa? usted tiene el vape aquí y usted no lo también deshace así o hace así y lo tira adentro de usted eso por ejemplo en los baños a mí me dijo un tigre doctor eso es mentira los baños no tienen detectores de vape los baños tienen detectores de humo pero el vape es vapor no lo coge eso es mentira entonces usted entra al baño de un avión y usted pasa ahí y vapea durante tres minutos entonces esa es la trampa hemos salido del cáncer el monstruo del cáncer del cigarrillo pero hemos caído en la trampa del vape que es una demostración de lo que es el postmodernismo el vape la pantalla si la pantalla es más chiquita señores la pantalla es más chiquita pero justamente yo estaba viendo el fin de semana la nueva tecnología de pantalla no que no se necesita televisión que con tu mismo celular con este aparatico tú lo pones en la pantalla en la pared entonces tú lo que tienes que tener ahora o un telón bueno o una pantalla o una pared bien lisa blanca y usted pone la televisión del tamaño que te dé la gana yo la quiero de 86 pulgadas de 100 pulgadas de 200 pulgadas ¿qué pasó? el paradigma conductual de la humanidad pasó de estar frente a la pantalla a que la pantalla sea parte de nosotros y lo que viene peor ¿por qué? porque ya nos vamos a desesclavizar del celular porque el celular con todo y todo todavía no agarra la mano ¿verdad? pero imagínense ustedes dentro de 10, 15 años cuando su celular sea un pedacitico del celular guindado en tu correa en tu vestido y tú tengas la pantalla holística holística es una holografía que tu pantalla porque tú lo tienes aquí tu celular al que tú perteneces tú vas a tener tu propia pantalla en el aire en el aire entonces ya el ser humano no se puede despegar de la pantalla hay que hacer un esfuerzo más grande y decir no caramba voy a dormir pero la trampa sigue la trampa sigue oiga esto ahora guerrero pero usted que trabaja la patología del sueño usted no se ha dado cuenta que cuando yo le digo a los pacientes que pongan en spotify música para dormir usted se duerme mejor si es verdad y digo yo ahí es verdad no pero es que dentro de 10 años no solamente va a ser música puede ser imagen para dormir como si mira tú abre los ojos en tu habitación y tú vas a ver un bello amanecer o tú vas a ver un río el agua cayendo y está sonando también y tú te vas a quedar y entonces te vas a dormir oiga eso ya hasta para dormirte te va a ayudar lo digital entonces caer en eso es un lío ya el hombre está en el proceso de transhumanización ese es un tema que lo hemos tocado varias veces en el recetario es una realidad ya el hombre no se puede despegar de sus partes artificiales o acaso una bombita de insulina no es una parte artificial acaso un marcapaso no es una parte artificial acaso los lentes nuestros lentes no son una herramienta artificial entonces si el hombre está cambiando y así cambia su psiquis ahora si somos más adictos a la pantalla porque la tenemos con nosotros es como el gordo nosotros en Be Light le decimos al gordo hermano tenga agua en la nevera no tenga más nada porque si usted tiene un pedazo de pizza a las 10 de la noche yo llego a mi casa cansado le juro por mi madrecita que al final le voy a entrar a la pizza entonces ah pero que yo no puedo tener la nevera vacía porque están los hijos míos bueno es más difícil entonces porque somos gordos ahora porque tenemos los alimentos en la nevera hace 20 años miren hace 30 años mira cuando yo era un joven que de eso hace mucho hace 40 años por más rico que usted fuera usted no tenía una nevera llena de jamón queso mentira eso eran los multimillonarios la cena era la cena mangú y cuatro rueditas salami y un huevo eso como mucho aquella época pero usted no podía ir a la nevera a abrirla y hacerse un sándwich eso es mentira solo hacían los ricos 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 nada más estoy hablando hace 40 años para atrás entonces ahora los muchachos no le ponen la cena a la mayoría a la mayoría los muchachos que tú vas a cenar aunque sea pobre que tú quieres que te hagan cena bueno ahí hay unos plátanos tan salcochados los plátanos pero que tú quieres huevos salami o queso uno le da opción antes no antes era lo que había en cualquier ok usted se cree que en la época mía los muchachos se podían quedar dormidos donde quiera y quedarse a comer ni que mami Juan y Pedro están aquí ellos van a comer aquí esa es la información que se le da ahora estoy hablando de una clase media alta estoy hablando de una clase media para arriba usted cree que en la época de nosotros en cualquier caso rico usted podía comer en la casa esto era una excepción no exacto no quiero plata no quiero McDonald's bueno el sushi hay que darle una pela al muchacho pobre que hable de sushi lo que quiero decir es que es diferente es diferente entonces como lo tenemos todo a la mano como tenemos la pantalla a la mano nos es casi imposible despegarnos de nuestra mano porque es que ya nuestro cerebro percibe la mano con el celular póngase a pensar cuando usted camina ese dedo meñique que le sale es por eso por eso mire porque usted pone el dedo meñique abajo usted se está dando cuenta eso ya es mi mano ya mi mano no es esto no es esto mi mano es esto lo estoy haciendo va a salir por YouTube pero todo el mundo está entendiendo ya uno camina con una mano agarrando el celular mírense exacto mírate el meñique para que tú veas el callito que te está saliendo del meñique entonces este mundo postmoderno nos pone a dormir menos tenemos que hacer un esfuerzo mayor para dormirme para para podernos dormir vamos a coger un par de llamadas más que el programa ha fluido sin tema como digo yo me encantan los miércoles buenas nadie me fuye diga usted hola un placer por si me comunico mire yo estoy llamando exactamente por una situación así yo estoy teniendo una situación ahora mismo que mi vida personal me está teniendo problemas que pasa a mi me cuesta concentrarme en absolutamente todo o sea mi mente funcionalmente está trabajando 24 a 7 algunas veces yo estoy durmiendo y yo me sueño con mi mente pensando así es esto se llama estrés se llama ansiedad o si no te concentras bien entonces déficit de atención por eso es que nosotros ahora en neurociencia tenemos cientos y cientos de pacientes con déficit de atención un saludo a todos los neoyorquinos los conerequianos los colombianos los de Texas que están viniendo a nuestras consultas para tratarse el déficit de atención en el caso en el caso tuyo parece que es más ansiedad tienes que hacer un esfuerzo de desconectarte del jodido celular tienes que hacer el esfuerzo ah no es que yo trabajo con China y entonces China me deja un mensaje a las 3 de la mañana hermano la naturaleza lo digo todos los días del mundo en el recetario la naturaleza nos obliga a dormir un tercio de nuestra vida no es porque nos los quiere robar es porque el sueño es necesario para todas las funciones vitales de nuestro organismo usted se puede pasar 10 días sin comer pero usted no se puede pasar 10 días sin dormir ya coja esa si usted es joven usted aguanta 5 horas de sueño pero hay que dormir 8 7 8 no menos se pone viejo uno el muchacho que nada más duerme 5 horas a los 40 parece de 50 créame y le va a dar hipertensión y va a tener azúcar alta entonces hay que dormir hay que despegarse y ya no solamente es dormir es despegarse de la maldita pantalla es difícil porque a mí me da trabajo pero yo lo pongo ahí próxima aló seca algo que las adiciones seca son un problema pero cómo hacerlo si ahora incluso hay juegos que te juegan durmiendo hay que sabía que hay un juego llamado así que te llegan durmiendo pokemon slip por ejemplo todo lo que diga pokemon es producto de más no por cierto el día que te habló de eso miércoles que te habló de eso de la necesidad atención yo lo sentía como que un amigo mío que estaba hablando conmigo en el banco de un parque explicándome mi personalidad me sentí completamente identificado ese es el objetivo de este programa papá que tú te sientes identificado que este momento esta hora y media que dura el recetario de alguna u otra forma tú te sientas sientas parte te confirmes te sientas que perteneces ese sentimiento de pertenencia a algo te estoy escuchando cuando alguien me dice te estoy escuchando estamos en contacto ese contacto que se ha perdido en este mundo postmoderno porque al final la maldita pantalla nos gana pero eso no es nada porque usted me va a ver por la pantalla en youtube usted ahora me está oyendo en la radio o en la en la en como se dice en internet usted no se puede pegar porque pierde el programa pero lo que tú te vas a perder tú vas a ir a la a la a la youtube esta tardecita esta noche y lo vas a escuchar hay que volver al eterno retorno como comencé el programa los excesos hacen daño se puede hacer todo en la vida todo todo es un equilibrio entonces hay que equilibrar hay tiempo para todo hay tiempo para todo pero el tiempo del sueño es obligatorio y sagrado el tiempo del sueño es obligatorio y sagrado ya yo no le puedo pedir a usted que usted vaya al baño sin el celular porque eso usted lo puede hacer con el celular usted sabe a qué me refiero al número uno ¿verdad? pero usted no puede dormir con el celular por más musiquita que me ponga Spotify hay que desconectarse y obviamente el TikTok ya es lo último de lo último de lo último para que tú no te quieras despegar que te quita el sentimiento de soledad eso es relativo podemos seguir hablando y vamos a seguir hablando de este tema mientras el recetario exista en esta plataforma no fuimos